Con carteles y consignas se realizó una marcha por las calles de Tulcán para conmemorar el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer a la que se sumaron colectivos, ONGs e instituciones dedicadas a la defensa y protección de los derechos de la familia. Consideramos que hoy la violencia se ha sumado en todos los espacios espacios políticos, espacios sociales, espacios culturales y no lo podemos permitir. Si bien las estadísticas no reflejan el dato real de las agresiones en la unidad judicial especializada en violencia intrafamiliar de Tulcán se registra un incremento considerable de casos en lo que va del año. Estamos ahorita cerca de los 400 causas en los que va de enero a este mes considerando el tiempo que vivimos de pandemia. Lo preocupante es que el mayor número de causas se registran en la zona rural donde no existen las garantías necesarias para denunciar quedando en la impunidad los hechos de violencia contra todo el núcleo familiar. Claro, se identificó un índice muy alto de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Entonces, esas son las estadísticas que yo digo silenciosas, las estadísticas solitarias, porque no se denuncia estos casos. Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en el país hace seis años se registran dos casos de femicidio en la provincia de Carchi, el último suscitado en Tulcán hace tres meses. El procesado terminó con la vida de su conviviente, asestándole aproximadamente 35 puñaladas, todos saben, en un motel de aquí de la ciudad de Tulcán. Hecho de sangre que conmocionó a toda la población, sin embargo, aún no se dicta sentencia. Ha sido una lucha inalcanzable. No hemos logrado el objetivo. Lo único que nosotros hemos estado pidiendo durante todo este tiempo es la observancia en el caso del femicidio de Lisetrio Frío. Las autoridades firmaron un acuerdo para establecer mayores espacios de defensa e integración familiar a fin de trabajar de forma conjunta con toda la sociedad en la erradicación de la violencia. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, 24.